Profe, profe, ¿qué es eso de los aprendizajes en las clases híbridas? ¿Me cuentas, por favor? ¡Hola, tini cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos! Si recuerden, las clases híbridas las venimos haciendo desde hace un tiempo y fue la gran novedad de este 2021. Es esta clase en donde nosotros estamos en clase normal, pero hay dos audiencias, ¿no? Entonces tenemos aquí los estudiantes en vivo, que son los cuadritos rojos, los voy a colocar de color rojo, y en este lado, o en el techo, o en un lado, o en el otro, tenemos en amarillo los estudiantes que están en la cámara, los estudiantes que están en la videollamada, puede ser Meet, Zoom, Teams, Skype, la que quieras. Estos estudiantes de acá están en presencial y estos están en clase remota, pero comparten la misma clase, tal cual. Entonces, las tres cosas que creo yo que debemos tener muy en cuenta para este momento que se nos aproxima, que es el 2022, en donde ya creo que todos los países vamos a entrar en forma a hacer este elemento, son las siguientes. La primera, no olvidarnos de que tenemos dos grupos, es la mayor queja que hemos recibido, sobre todo de parte de los papitos de familia. Cuidado con esto, profesor. Usted tiene que mirar acá y tiene que mirar allá, y si se para o se sienta o como se mueva, debe estar claro de que hay dos audiencias, pero es el mismo mensaje, es esta audiencia de acá y esta audiencia de acá. Entonces recuerde cómo llevo el audio, cómo llevo la cara, cómo miro, cómo pongo mi perfil, cómo me paro, si me están viendo, si no me están viendo, si me están viendo pequeño, cuando comparto pantalla, si me están viendo grande, cuando anclan, todo eso, si están viendo la pizarra, todo ese cuento, que es toda la técnica de clases híbridas, que tanto hemos hablado aquí en Cerebrote, es el número uno. No te olvides de que tienes un estudiante en casa que es igual, tal cual, la misma clase del que está en el aula. La segunda cosa, los cronogramas tienen que ser sincrónicos, debe ser lo mismo para el que está acá y lo mismo para el que está acá, pero no funciona así de fácil, porque por lo general el que está en casa y el que está acá se comportan de manera diferente en cuanto a tiempos, entonces para tenerlo en cuenta, por favor, cronogramas sincrónicos, ahorita estábamos finalizando año, unos grupos con los que alcanzamos a llegar un poquito más, otros un poquito menos y el manejo del tiempo y las planeaciones cambiaron para tener en cuenta. Y tres, la evaluación, y creo que con eso vamos a tener que hacer muchas cosas, la evaluación cambió, cambió totalmente del cielo a la tierra, como decimos acá, la evaluación es diferente. Ya, personalmente, los estudiantes que están acá no se comportan igual a los que están acá. Los que están acá, en la casa, pues tienen otras facilidades, tienen herramientas de comunicación diferentes, tienen algunos acercamientos muy interesantes a la tecnología, que no los tienen los estudiantes que tienen acá, porque los estudiantes que tenemos acá tienen al profesor ahí, revisando. Entonces, probablemente, si tú vas a hacer un cuestionario en el que no se puede sacar apuntes, por ejemplo, los famosos exámenes a libro cerrado, estos compañeros de acá, pues van a comportarse diferente a estos de acá. Entonces, la evaluación, y va a ser una tarea dispendiosa de todos nosotros, va a tener que enfocarse directa y exclusivamente al conocimiento de la persona. Vamos a tener, queramos o no, que hacer evaluación que realmente sea cualitativa, que mida el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en eso hay que mirar mucha teoría, hay que mirar mucho, 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 y sobre todo para las cantidades de trabajo que hay, porque no es lo mismo evaluar a 10 personas que a 50, a 40. Hoy me reunía con unos profes de Perú, grupos de 30, y me reuní ayer con unos profes de Colombia, grupos de 50. Entonces, no es lo mismo cuando yo quiero hacer cualitativo a 30 que a 50, y a todos nos dan el mismo horario para eso. Yo soy Luis Fernando, este cerebroteo me alegra muchísimo que estén con nosotros. Si tienen dudas, preguntas de clases híbridas, estamos cerrando este 2021 y nos vamos a venir con todo, como ya lo han venido viendo, el análisis. Esta semana terminaremos hablando un poquito más de herramientas tecnológicas, y la otra se nos viene lo mejor del año, un video cada día de la semana final del año, explorando todo. Por eso, quiero que te suscribas y quiero que nos acompañes. Aquí, desde Cerebrote, como siempre, con las manos llenas, llenas de conocimiento, buscando siempre lo mejor para nuestros niños y para nuestra Latinoamérica que tanto amamos. Hasta pronto. Somos Cerebrote.